Líquido para diluir, ahora la mejor tecnología de Steve en un formato más económico. Whopper para vos, pollo doble con bacon para mí. ¿Y cómo sabías que me gustaba Whopper? Ah, te estaba probando. Si no te gusta la Whopper, olvídate, no podemos ser socios. Buscate un socio. Elegidos por 759 pesos. Burger King. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de tensión extrema, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Hay muchas fuentes de energía. Están los que se recargan con una ducha helada y los que saben que está en un anillo. Cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vagó Más activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudará a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagó Más. Más vos. Si la naturaleza está sana, nosotros también. Villavicencio creó la primera botella hecha de otras botellas. Con el compromiso de recuperar al 2023 el equivalente al 100% de nuestros envases a través del programa de reciclaje inclusivo. Villavicencio. Naturaleza intacta. Llegó Ratizalil CBD. La primera crema con canabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del canabidiol de alta pureza concentradas en Ratizalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratizalil CBD. Encontraron todas las farmacias del país. Se termina el frío. Es hora de lucir tus pies. ¿Qué pasó con tus uñas? ¿Están gruesas y de otro color? Eso es onicomicosis. Pero no te preocupes. Hay una solución. Unesia es un tratamiento que ataca el hongo de las uñas desde la primera aplicación. Ayudando a recuperar de manera efectiva la dureza y coloración de la uña. Ahora sí, uñas como nuevas. Unesia, el reparador de uñas. No saben lo que mejoré de las hemorroides. Ay, hablamos largo. ¿Qué? Parece que está mal decir que tenés hemorroides. ¿Vos sabés lo que es vivir con ese dolor, esa picazón? ¿Cajio vas al baño? Ay, no, nena, qué mal. No les puedo explicar lo que me cambió contractil. Y ni bien lo empecé a tomar, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Next es la combinación de cuatro activos. Para aliviar todos los síntomas de la gripe, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene Paracetamol Butetamato Fenilefrina Y cafeína Cuatro activos para aliviar a partir de 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Atención clientes, atención clientes. Hoy tenemos un clásico para ustedes. Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre. En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el Queso La Serenísima Clásico. Llega el nuevo Queso La Serenísima Clásico. Otro clásico en boca de todos. Vamos a repasar lo que pasaba anoche, claro. Masterchef Celebrity Argentina.